¿Qué nos recomendás, que sé que habrá más de uno aquí con un gran sueño? ¿Qué determina ese momento en el que el camino es más nublado a que pasa de pronto uno ya a tener oportunidades? ¿Qué vos consideras que cambió en vos o que implementaste vos dentro de OV para poderte convertir en ese guerrero que no ha parado y que ha llegado hasta allá? Bueno, primero muchas gracias por tus palabras hermano, las valoro mucho, en serio Y pues nada, yo creo que el mejor consejo que a la final viene siendo algo muy simple pero es no parar Porque yo desde que empecé hasta hoy, te lo juro que yo no paro Yo todos los días hago un ritmo, todos los días escribo una letra, todos los días tengo que hacer algo O escucho, aprendo de alguien Entonces yo creo que de tantos tropiezos que he tenido en mi carrera Porque pues no es fácil, este camino no es fácil Y como les dije ahorita, por ejemplo, con lo que pasó con Salgamos Por ejemplo, que yo reconozco que en ese momento Daime y El High son productores muy reconocidos Y en ese momento estaban productores top en nuestro país Y yo estaba empezando y también fue una oportunidad para mí, ¿me entiendes? Dentro de frustración, lo que sea, también yo siempre le veo el lado bueno a todo ¿Cierto? Siempre se le ve el lado bueno a todo Y la idea es nunca parar hermano, nunca Gracias 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 Gracias